Hola chicas, buenas noches. ¿Cómo están? ¡Ay, cómo murtó la cámara! Mis amores, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue su fin de semana, comadres? Yo aquí ando ya. ¿Qué creen que ya ando a todo lo que da? Muchas gracias por conectarse. Jorjito Cárdenas, Issa Gutiérrez, Alma Berumen, Canisería René, Yuli de Carnetas Poncho, Luisito López, en paz descansen. Le mando muchos besos. La familia López, Totila Tres López. Gerard López, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, precioso. Chicas, espero que se encuentren bien en este domingo. En este domingo bonito, en este domingo pues un poco caluroso, pero un poco también con aire. Y yo sé que me extrañaron, chicas, pero yo ya les había dicho que me iba a ausentar de aquí de León, de aquí de Brisas del Campestre, puesto que iba a ir a trabajar a un evento grande el día sábado. Entonces yo me ausenté el viernes en la noche. Por ahí les hice un video en YouTube donde andaba. Y ayer sábado, chicas, pues les subí un videíto de lo que fuimos a hacer, de lo que fuimos a trabajar. Dice, hola, Mari, Medina, ¿cómo estás? Leo Torres, hola, buenas noches. Entonces, espero que me empiecen a compartir, chicas. Y para empezar a platicar lo que les quiero comentar, chicas, porque hasta me traje el pastel, dice Saray Ramírez. Miren, chicas, y no me la van a creer, miren. Es en serio. Déjenme que les platique, miren. Hasta me traje el pastel completo. El pastel ahorita en la parte de arriba ya le empecé a regalar. Reina, ¿cómo estás? Mira, me traje el pastel. Te voy a decir que me traje este cut case también. Me traje, comadres. Me traje algunas cajas de dulces que ya había, que ya regalé. Todos los dulces que están en la mesa. Me traje unas telas. No porque yo me las haya querido traer, chicas, sino que me las regalaron. Dice, baja, qué rico pastel. No, déjame que te diga que me habían regalado a Egna Orozco. Y dices que tú comiste la parte de ahí. ¡Cállate! Este, Egna Orozco, te quiero agradecer también a Egna Orozco. Puesto que también me invitó a comer a Claudia Ramírez, a mi tía y al esposo de Claudia y a mi primo Fernando. Y a su niño de Claudia que nos invitó a comer de regreso. Pasamos a su casa. Quedó hermoso el pulpo, dice Geral. Yo quiero el globo de azúcar. Claudia Ramírez, ¿cómo están? Y déjenme que les diga, chicas, que fuimos a trabajar. Claudia me ayudó a hacer lo que es el pulpo y a poner otras decoraciones. Miren, les voy a explicar. También dice, yo quiero pastel. Dice, pues ven por pastel. Dice, o no, yo quiero pastel. Ya me terminé el de mi cumpleaños. Ay, papacito. Besos de caramelo. Estos dulces que ven aquí, chicas. El día de mañana les voy a dar a los niños de aquí de nuestra escuelita. A los niños de aquí de lo que es la escuelita de aquí de la mango, de las clases de regularización. El día de mañana vamos a estar regalando a los que ajusten, chicas. Dame la verdad porque son pocos dulces. Tampoco no me voy a ver muy perchona. Las personitas de la fiesta nos regalaron estos dulces porque ya saben lo que yo hago. ¿Y qué creen, chicas? Que me fue tan padre, tan padre, tan padre. Pero te voy a platicar. Siempre, siempre, mucha gente me está preguntando. Chico de mambo, tú hiciste las decoraciones. Yo decoro salones, chicas. Yo en lo personal decoro salones, decoro todo tipo de eventos. Pero saben una cosa, chicas. A veces no lo hago aquí en León porque mucha gente dice, Gaby, esa decoración en cuánto sale. La decoración completa con tú y dulces te sale como en nueve mil pesos. Para allá iba. Porque son muchos dulces. Los que se pusieron, chicas. Y aparte, tan solo el puro pulpo sale mil trescientos, mil cuatrocientos, más o menos. Que yo vaya y te lo haga ahí a tu domicilio. Más o menos ya te lo hago en ese precio. Pero déjenme que les diga, chicas. Aparte lo del aro. Aparte lo de... Lo de la cola de sirena. Los globos, los dulces, los accesorios, los pomitos. Todo, todo, todo. Porque esto no se empieza aquí. Dice... Esa es receta. Así que... Pero déjale acá comentarios, Eina. Porque no... No, no alcanzo a leer los comentarios, mamacita. Déjame ver por acá. Porque no alcanzo a leer comentarios. Aguántame un poquito, ¿eh? A ver, vamos a ver. Dice... No te quise ver muy pecho, pero que si eres, dice. A ver. Muchas gracias, Eina, por la comida. Agarra esa decoración, Gali. No te quieres ver muy pechocha, pero si eres. Gracias. Valentina. Ahora, buenas noches, Gali. Bien trabajadora siempre. Es receta secreta. Déjenme que les diga, chicas. No estoy menospreciando a nadie. Dame la verdad. Yo a veces no decoro aquí en León. Porque mucha gente, este... Me dice que yo cobro muy caro. Que yo... Que yo, este... Soy en los precios muy elevados. Pero déjenme que les diga, chicas. Que el trabajo cuesta. Si uno quiere unas decoraciones bonitas. Tienes que invertirle en tus fiestas, chicas. Miren, hace como un año. Una señora me dijo que si le adornaba su... El salón para los quinceañas de su hija. Permíteme. Dice, yo quiero un presupuesto para un salón infantil. ¿Qué temática es, Valentina Padilla? Padilla. Y esta señora me decía, este... ¿Cuánto me cobro por una decoración de quinceañera? Mira, quiero tres globos con gas helio del número nueve en cada mesa. Son treinta mesas. Dije, bueno, son treinta. Son noventa globos, güey. Y luego me dice, y quiero un arco de globos. Y quiero que en el arco de globos me les pongas unas telas atrás. Ella me enseñó una así. Y le dije, pues mire, la verdad, yo le cobro cuatro mil ochocientos. Sin las telas. Y me dice, ah, Pablo, yo pensé que me ibas a cobrar ochocientos. Le dije, no, hombre, no, ya. Ni lo delgas helio. No, es que es muy caro. Le digo, es que si quieren decoraciones bonitas, hay que invertirle. La verdad. Hay gente que no valora el trabajo de las personas. Y todo lo que quieren es barato y bueno. Dice López de Adel. Exactamente. Belli y Beto. Mándame mensajito con una fotografía si tienes, comadre. Pero más o menos de Belli y Beto. A ver, pues vamos. Es que miren, chicas. También les voy a platicar. Es el trabajo. Ahora gasolina para el carro. Porque ya ven que tenemos carro. Tengo que pagar la gasolina. Bueno, con puchar de gasolina al carro. Si llevo, por decirlo como a Claudia, mi primo Fernando. Y a esta, a mi tía Marta. Hay que comprar almuerzos. Que la comidita. Hay que darles un dinerito también a ellas. Entonces, hay que pagarles a los trabajadores. Y no es tanto que se cobre por lo que vayas a hacer. Sino lo que uno sabe hacer es lo que se cobra. La verdad, mi respeto es la idea que te ayude. Que se fue un rato. Sí que es algo pesado y tiene que ver. Y hacer medidas para lo que te quede excelente. Exactamente. Y Claudia ya aquí lo está diciendo, chicas. Sinceramente, chicas. El pulpo yo nunca lo había hecho. Y el pulpo nos quedó. Ay, no. Fue el éxito total. El pinche pulpo. Empecé yo a gritarle. Y eso no va así. Hazle para allá. Súbele. Tuve que hacer dos cabezas de pulpo porque la primera no me quedó. Y no. Y dale, no. Sigue Claudia. Claudia. La medida no es. Y Claudia, entonces te empiezas a estresar. Dice, ¿cuánto cobras por unos guaguis? Esos son gratis. Van incluidos en el paquete. Y déjenme que les diga, chicas. Lo peor de todo es de que la gente quiere es bueno, bonito y barato. Nos quedó el pulpo bien bonito, chicas. Yo ya les subí las fotografías. Había otras personitas que se llaman Andrea. También ellas nos ayudaron a decorar. En conjunto ellas conmigo y yo con ellas. Y era un equipo. Saludos, Diana Vázquez. Era un conjunto de grupo norteño. De chicas trabajando y la decoración quedó al mero pelo. Es una importante, chicas. Que pagues, pero que te quedes encantada con el trabajo que te vamos a hacer. Dice, Claudia es una persona admirable. Eres muy, muy chambeadora. Digo, gracias, María Patricia. Y les digo, chicas, que no es nada fácil. Este, el, el, el. Ay, pues, ay, pues, hace un arco. Pon globos aquí y allá. No. El chiste es ponerle la jotería. Porque uno le pone jotería. Para que todo se vea bonito. Te quedó hermoso el pulpo y toda la decoración. Al final de todo, el estrés quedó hermosísimo. Sí, sí, ya te lo pita. Como dice Claudia, me empecé a estresar, chicas. Porque el evento era, empezaba a las cuatro de la tarde. Eran tres y media. Y yo empecé con el estrés. Y el pulpo ya había quedado. Pero había que acomodar mesas. Había que acomodar sillas. Y llegó la comida. Este, yo tenía que ponerle la estufa, los tacos al vapor. Para que se empezaran a coser. Empezar a poner servilletas. Ya habíamos lavado los baños. Ya habíamos recogido el patio. Ya habíamos limpiado la alberca. Entonces, es un trabajo que viene en conjunto de un equipo. Por eso es de que mucha gente me contrata afuera. Dice Chaboya, me encantan las decoraciones. Gracias, mi amor. Chaboyita Sánchez. Muy cierto, Gali. Todo eso sale caro. Dice, saludos de San Juan Bosco. No te olvides. Felicitaciones por la labor que haces, María. Gracias a San Juan Bosco. Te quedó muy lindo, Yvon. Gracias. Dice, ya superé la prueba. Igual. Y si aguanté el estrés. Oh, sí. Y luego, chicas. También, vaya, viene el pinche tamalero. No me dejan, ya sonrisa. Ya extrañaba el ruido del tamalero. Después de la tormenta, viene la calma. Era las 4.10 de la tarde. Quedó la decoración. Acomodamos todo. Las chicas llevaron los dulces. Se acomodaron los dulces. Bendita Maribel, mándale un saludo a mi hijo Tadeo. Tadeo, saludito, mi amor. Acomodamos todo. Cuando, este, empezaron a, llegó, ah, pero ya llegó la, ya llegó la niña, porque eran unos 3 años y un bautizo, llegó la niña con sus papás, todo el cotorreo. Y la niña lo que hizo fue, wow, se quedó así la, qué hermoso, o sea, bueno, yo así lo descifro, wow, y brincaba de felicidad, chicas. Es ahí donde te das cuenta que tu trabajo vale más que mil palabras. Es ahí donde te das cuenta que te tienes que valorar por lo que haces. Es ahí donde te das cuenta de que valió la pena el estrés. Es ahí donde te das cuenta de que lo que te pagaron valió la pena. Es donde te das cuenta de que no tienes que malbaratar tu trabajo. Es ahí donde te das cuenta donde dices, no es de que me cotice, es mi trabajo lo vale. Yo soy de Codalada de Eventos y quiero hacerte saber que me fascinó tú, de, tu decisión. Dice Esau Hernández, Azul Hernández. Decoración, dice, dice, tu decoración. Yachuri Torres, buenas noches. Y tengo muchas, chicas, o sea, tengo muchas. Yo me, yo este, a mí la persona que me enseñó, chicas, se llama Héctor Becerra. ¿Quién? Nada. Es una hochi de ahí, de San Juan Bosco. Esa, ese chico que él me enseñó a la decoración hace muchos años. Yo nomás era su ayudante. Yo tenía como 13, 14 años y yo le ayudaba. Es que nunca les he platicado esas historias, chicas. Entonces, él me enseñó muchas cosas. Gracias por tus 100 pesos, compa. ¿Qué le parece esa morra? Ya llegué y todo. Entonces, hace cuenta de que, pues, ya llegamos a, ya llegué a trabajar a todo este cotorreo. Y a mí me enseñó Héctor Becerra la decoración de globos. Y es muy bonito saber, chicas, que cuando tú vas, este, a un evento y pagas por la decoración y el cliente queda satisfecho, él te va a recomendar. Él te va a recomendar con más gente. Te va a decir aquí, ve con la chica de mambo, ve con esta y así. ¿Por qué, chicas? Porque la, el cliente es el que tiene la última palabra. Miren, te voy a platicar. Yo cuando ensayaba quinceañeras, chicas, les voy a decir la verdad. Yo ensayé mucho tiempo muchas quinceañeras. Muchas, muchas quinceañeras. Compa, ¿qué le parece esa morra? Gracias por tus 100 estrellas, mi amor. Es, es que no puedo gritar porque tengo la garganta de hombre. Cuando yo ensayaba quinceañeras, chicas, la gente se pasaba de rostra conmigo, ¿eh? Neta. Yo les decía, bueno, yo te ensayo tu quinceañera, te voy a cobrar mil quinientos. Y te voy a hacer un, tú cúmprame el material y yo te hago un arco de globos. Chicas. Ah, pero yo les decía, yo nomás te voy a hacer eso. Hubo personas que yo iba a hacer mi arco de globos y una jotería y querían que yo pusiera mesas, tablones, que pusiera papel en el baño, que pusiera las servietas. No, mija. Cuando tú contratas a un decorador de eventos o tú si contratas a un organizador de eventos, si cuesta caro, ¿eh? Si neta, si cuesta, o sea, si se cuesta caro el, porque ahí incluye, este, o vas a meter este, lo que es, como yo que lavamos baños, lo atrapeamos, subimos, bajamos y nos pagaron por el gran evento. Y hay mucha gente, chicas, que no, oígalo bien, que no te quiere pagar lo que vale. Cuando yo te digo de esta señora, llegó bien tarde a ayudarme, no puse las mesas, se enojó conmigo, me dijo, eres un irresponsable. Pero yo les dije, yo te hago un arco de globos, más no te acomodo mesas, más no te pongo manteles ni te pongo sillas. Y mucha gente confunde. De nada, Gary, te mereces eso y más. Te admiro mucho por tu agua. Ay, muchas gracias, chicas. Fíjense que estos dulces que me traje son para mañana para los niños que vienen aquí al comedor comunitario. Me hubiera traído más dulce, chicas, porque quedó muchísimo dulce, pero me daba pena. Este, el otro pastel, porque me regalaron el pastel de la sirenita, pero después me dijo la señora del evento, ¿sabes qué? Este mejor mes, déjamelo, porque va a venir ahorita más gente. Entonces dejé el pastel de la sirenita y me traje el del bautizo. Pero muchísimas gracias, este, compa, ¿qué le parece esa morra? Así es la página. Y les digo, chicas, que es bien difícil dedicarte al arte de la globoflexia, porque mucha gente no te quiere pagar. Mucha gente me ha agarrado de barco. Mucha gente me ha querido ver la cara de güey cuando no la tengo. Miren, el pulpo, de puro material del pulpo, yo me gasto 700, 800 pesos de puro material. Ahora, imagínate, añádele. Pagar en... Supongamos de esos, hay que pagar de 100 a Claudia, 100 a Fernando, 100 a mi tía Marta. Ahí ya son mil. Lo del taxi. Entonces, ¿cuánto te va a quedar? Y la gente, te digo, que me ha visto la cara de güey. Como la señora esta que quería que le colore a mí un poquito por la decoración de la quinceañera de su hija. Le decía, no, señora. ¿Cómo cree que yo le voy a regalar mi trabajo? No, es que yo trabajo de esto y yo vivo de esto. Quiero ver a gente como tú acá en las torres fuera otra cosa, dice María Patricia. En las torres. Pues es que yo quiero meterme a las torres, chicas. Pero mira, María Patricia, no me puedo saltar a los líderes, chicas. Miren, te voy a decir la verdad. A mí me gustaría... ¿Cómo te explicaré? No, ¿cómo te explicaré? Mira, te voy a decir así al chile. A mí Facebook no me ha pagado. Porque me falta... Es que yo tengo... Bueno, ya debo explicaré. No me estoy quejando, chicas, ¿eh? A mí no me ayuda la gente en mandarme dinero. El que me ayuda es Jorge Cárdenas. Este, Jorjito, mi marido, es el que me manda. Clau Calonso, ¿cómo estás? Carnicería René, ya saben. Brian Hill, ¿cómo estás? Ay, papacito. Mi marido, colombiano, Brian Hill. Carnicería René, Carnitas Poncho, Tortillería Tres López. Manzanas y algodones, Sofías, que nos da de repente arroz y frijol. La gente que a veces me trae. Te voy a decir algo, este, María Patricia. Te voy a enseñar el refrigerador. Y nada más tú dime algo. ¿Con qué voy a empezar mañana la cocina? Te voy a enseñar el refrigerador para que veas lo que vamos a hacer de comer mañana. Dolores Columga. Hola, gallo. Buenas noches. Mira, para empezar. En el congelador tengo puros hielos. Jonathan, ¿cómo estás? En el refrigerador te lo voy a enseñar, ¿eh? ¿Con qué voy a empezar mañana a cocinar? Miren, chicas. Mira lo que tengo en el refrigerador. Los cupcakes, el pastel, tengo ocho cebollas. Tengo estas tortillas, tengo un pedazo de jengibre, tengo esto, mira. Tengo unos chiles, tengo cebolla usada y eso. Con eso voy a empezar mañana a cocinar, Garry, Rebeck. Espérame. Aguántenme. Con eso lo que voy a... Rebeca, buenas noches. ¿Cómo estás, preciosa? Sonido Android, le mando muchos saludos. Dolores Columga, buenas noches. Rosalvita Castillo, muchos, muchos saludos, hermosa. Besos y abrazos, preciosa. Rosalvita Castillo. Mañana, con esto voy a empezar, este, a... Este, a cocinar. Ale, gursa. Ay, preciosa, gracias por tus doscientas estrellas. Dice, tiene caso lo mismo que yo, dice Onofre. Pura reata. Muchas gracias por tus doscientas estrellas, mi amor. No tengo nada para cocinar mañana. Te voy a decir qué es lo que tengo acá, mira. Fíjate. Tengo medio de frijol, una pasta. Acá, acá, acá tengo arroz, tengo tres arroces. Acá tengo medio, tengo habas. Te estoy aclarando, eh. No me estoy quejando. No me estoy quejando. Mañana hay comedor comunitario. Clases de, de verano. Mañana hay que levantarme temprano. Voy a ir con pan, bueno, voy a, o así, así. De ahí de donde vaya en la mañana, me voy a ir al centro. ¿Cómo estás? Dice, Jonathan, muy bien. Me voy al centro. Voy a traer este, yo creo que voy a comprar pollo, este, jitomate. Voy a traer este, frijol, lenteja. O sea, bonita Vargas, buenas noches, mi bella. Mi bella, ¿cómo estás, preciosa? Voy a traer mañana lo que vamos a cocinar mañana, chicas. Mucha gente piensa que a mí me ayuda el gobierno. El gobierno no me ayuda. Mucha gente se imagina que a mí la gente me manda dinero. No me mandan dinero de Estados Unidos. Mucha gente piensa que yo vivo de lo que la gente me manda. No. No, chicas. A mí no, yo no soy de las personas de que, 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 o no soy afortunada. Y no me quejo, aclaro, porque trabajo. No soy de las personas afortunadas que les mandan cada ocho días de a dos mil, de a tres mil. De allá de Estados Unidos. Dice por acá, mi hermosa, qué bien te ves, hermosa. Te, ya vi en un en vivo que bien manejas. Dale, dice Rosalita Castillo. Dice, buenas noches, dale, que le pusiste a la mesa. A la mesa de los dulces. Pues le pusimos de todo, de todo un poco. Gaby Martínez, saluditos. Angélica Rodríguez. Rebeca, hola Gali, buenas noches. ¿Y dónde están las otras chicas? Ay, Nora, no me acompaña nadie. Es que yo acabo de llegar aquí a León, chicas. Acabo de llegar hace como media hora. Martínez Meredit. Y les comento sobre el tema, ¿verdad? Les comento que a mí no soy de esas personas afortunadas que ahorita me digan a ustedes. Gali, dame tu número de tarjeta para depositarte mil. Chico de mambo, dame tu número de tarjeta para depositarte dos mil. Un rock, un rock, un robles flag, saludos. Gali, este, mañana ve a la Guadalajara a recoger un envío para tu comedor. No, chicas. Es en serio, ¿no? Entonces les comentaba que yo me quisiera meter a las torres. Quisiera yo estar, este, hola, buenas noches, Ana, Ana, Raquel. Yo quisiera meterme a la colonia de las torres a, este, a poner un comedor comunitario. Como lo hacemos en Brisas o en las labrilleras. Me gustaría meterme a la 10 de mayo. Me gustaría meterme a la joya. O sea, muchas colonias, chicas, pero hay, 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 hay reglas. Que yo no puedo meterme donde están los, los comités de colonos. Porque los comités de colonos piensan que yo les voy a quitar el apoyo del gobierno cuando no es así. Los comités de colonos o los líderes de colonias piensan que cuando yo llego, yo les voy a quitar todo el apoyo que les da el gobierno. Y no es así, chicas. Yo no recibo nada de apoyo de ningún partido, ni del gobierno, ni de la iglesia católica. De nada, de nada, de nada. La verdad, chicas. Y no es porque yo te esté diciendo que, ay, la mambo. Quien guste venir a mi casa. Es más, mira, vienen más o menos como, ¿qué serán? Como unos 60, 70 niños a las clases de regularización. Y más o menos vienen como unas, bueno, muchas mamás. Porque muchos los mandan solos. Muchas mamás se dan cuenta cómo vivo, cómo pienso, cómo me estreso, cómo subo, cómo bajo, cómo voy, cómo acomodo, cómo limpio. Después de que se acaba todo lo de aquí del Centro Social, dice Lunita, se unió a Telegram. Después del Centro Social, que empezamos a darle vuelta a Chaparrota Urube, a limpiar y a dejar limpio. Hay que lavar ollas, hay que hacer muchas cosas, chicas. Hola, buenas noches, Graciela Ruiz. Y les digo, no me meto a otras colonias, chicas, porque yo no quiero tener problemas con nadie. Yo no quiero verme involucrada en más argüentes como las otras jotas que hacen videos o como otras personas, yo no. Si se dan cuenta, yo me alejé, las que me siguen desde hace dos años, me alejé de toda la escoria, me alejé de toda la kiki, que tenía a mi alrededor de todas las amistades falsas, me alejé de todo mundo, porque me puse yo a pensar. Dice Lupet, hola, buenas noches, hermosa, ¿cómo estás? Muy bien. Yo me alejé de todas, ¿por qué? Porque a mí no me gustan las envidias. Es en serio. A mí, miren, si yo tuviera envidia, no me hubiera llegado el carro que tengo. Si yo tuviera envidia, no tuviera trabajo. Si yo tuviera envidia, porque ya me dijeron, este, este, Brian Hill, feliz noche, Gary, buen trabajo, comunitario, todo será recompensado. Yo me quiero casar contigo, papacitón. Gracias, este, Marilupet. Y les digo, yo no le tengo envidia a nadie, chicas, ¿saben por qué? ¿Saben por qué yo no tengo envidia? Porque yo tengo mucha esencia y la esencia me la envidia. Miren, el día de ayer, este, este, donde fuimos a trabajar, chicas, luego, luego me dijo una personita, quiero que me arregles igual, quiero la decoración igual, pero a diferencia que quiero cuatro pulpos en el salón donde voy a tener mi evento. Ya me dijo en Cualsalón, es muy grandísimos, ahí, ahora hay oferta de la feria, Navidad, 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 feliz Navidad, Navidad Ramírez, buenas noches. Ay, mira, qué loba, Navidad. Qué bonito nombre. Navidad, Navidad, blanca Navidad. Na, na, na. Hay un animal, chicas, desde hace rato lo estoy viendo. Ay, ¿saben qué animal sea? Miren, chicas, ya lo vieron. A ver, chicas, aguanten. Es que desde hace rato vi yo a ese animal ahí, a ver. No lo vas, ¿qué? No sé qué animal sea, miren. Es que me subo a la silla. Ay, está bien feo. Ay. Miren. ¿Ya le vieron los ojos, chicas? Ay, no, qué nervios, chicas, ¿qué será? Ya lo vieron. Desde hace rato que llegué que me aplasté en la silla. Dije, ay, qué animal será. Este tú está muy, está muy abultado. Oye, es su cumpleaños. Se llama Carlos, dice. Soy la abuela y el memín. De nada, hermosa. Carlos, ¿cómo estás, precioso? Te mando muchos saludos y abrazos. Feliz cumpleaños, papacito. Y te quiero desear. Feliz cumpleaños, Carlitos. Y que tu esposa te dé un guauis. Que te dé un rico guauis de cumpleaños. Dice, parece la mamá de la lacrán. Mátalo, dice. Parece la mamá lacrana. Dice, parece una madre de la lacrán. Es una madre de la lacrán. Ay, quíquiti. Y cómo la mato, atrevidas. Buenas noches, señora Maverume. Por una madre de la lacrán. Buenas noches. Carl, maté ese animal. Dice, parece una madre de la lacrán. Ay, no. Pues sí, le voy a dar chicharrón, chicas. A ver, déjenme la volteo. Ay, aguantame, porque me veo bien caro, ¿no? Ay, no. Mi teléfono viejo. Ay, déjenme la volteo el pantalón. Ay, digo, el pantalón. Ay, miren, no sé voltear. Echa el teléfono. Ahí está, ya, miren. Aquí. Y lo voy a hechizar. Dice por acá en la jardín. Ay, pues cómo lo mato, atrevidas. Ay, sabrosa. Ay, ¿dónde cayó? Uf. Ay, sabrosa. Y ya está. Y ya está. Ay, chicleaco, ¿sabe dónde cayó? La verdad. Ya si en la noche me dan truco y matraca, pues ya ni modo. Ay, aquí. Ay, ¿sabe dónde cayó ese chicle mambo por acá? Dice, con una escoba, búscalo. Dice, parece una campamocha. Ay, no. Dice, si es una madre de Alacrán, Rosalba, Castillo, le parece un peligroso. Ya no andes descalza, dice. Madre, ten cuidado. Dice, Rosalita, Castillo, que los chicle mambo. Ay, no, chicas. Pues es que, si lo mostro y luego, pues yo oí que cayó en las ollas, pero a ver, déjeme checo el truco. Dice por acá. Ay, no. Dice. Ay, muchas gracias, mi amor, por tus estrellas. Dice, Ale, Burzal. Muchísimas gracias. La Loba Gallegos. Hola, buenas noches. Saluditos a la Loba Gallegos. A ver, aguante, chicas, ¿eh? Yo no me voy a quedar con las ganas. A ver. 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 Y ya está. Y ya está. Bueno, chicas, creo que ya se perdieron. Y ya está. No, ya se fue, chicas. Como que siento que huyó, se fue corriendo. Ay, sí, es madre de la clara, no tiene veneno, solo muerde. Hola, hola, parece peligroso. Cuidado, dice, sí, ahorita. Yo también una vez me picó una la clara y me puse muy malita. Dice que valiente iba a salir con Gary y no se quedó en la cortina. Ay, déjame ver. Ay, no, chicas, es que ustedes no están así. Chicle mambo. No, es que, ¿qué crees? Que cuando así fue, voló. Y yo escuché que cayó como en una olla. Pero ya de ahí ya no la vi para dónde corrió. Dice Rosalba Castillo que se queda tiesa con el truco y matraca. Dice por acá. Ay, chicas, hasta ahí vienen. Hasta ando sudando. Ay, no, qué calor tengo. Ponle poquito cloro para que no se acerque, dice la loba gallegos. Sí, fíjense, chicas, que yo no les tengo miedo ni les tengo fobia. Pero sí, yo nunca había visto un animal de esos, nunca aquí en mi casa. Pero sí es lo que voy a hacer, comadres. Dice, si tienes veneno, ponle. No, miren, no tengo nada, chicas, mañana. De hecho, como les comentaba hace rato. Mañana voy a comprar al centro, este, un fumigador. Bueno, no, más bien les tengo un veneno para chinches. No tengo chinches, aclaro. No tengo chinches. Pero quiero prevenirme, este, con el veneno que yo, bueno, con el fumigador que yo siempre les he recomendado. Para, para las chinches. Se llama Zavalle. Lo venden en el proveedor agrícola. Ese veneno para las chinches es bien bueno. Y lo voy a comprar mañana. Me cuesta 300 pesos. Lo voy a comprar. Y voy a comprar otro, 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 otro truco y matraca también para, para los, para los juanes. O sea, para las, ¿cómo se llaman? Para las cucarachitas, para las tatas juanes. Pues, que es una, 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 una Bayer. Así se llama la Bayer. Una, una jeringa Bayer. Bien buena. También creo que cuesta como 200 o 300 pesos. Mañana la voy a comprar. Porque déjenme que les diga, chicas, que dentro de, dentro de todo esto de los comedores comunitarios, como yo los he platicado y se los vuelvo a repetir, no me quejo. Porque de quejarse es de, es de gente mediocre. Que cuando tú te quejas, que te quejas de, ay, que o así. Para mí esa gente como que no, yo no me quejo de nada. Aunque no tenga dinero, yo siempre traigo buenas bendiciones. La vaporera es muy buena, dice la vapona. La vaporera. Dice, y tú, y tú y tus trucos matracas. Dice, sí, pon los trucos y matracas, este, Almita Verumen. Fíjense, chicas, ¿eh? Mañana tengo que surtir el gas. Ya se me venció el cable. Ya se me venció el agua. Ya se me venció la luz. Ya se me venció el pago de la casa. Tengo que comprar los venenos. Tengo que comprar, este, jabón para los trastes. Mañana que es lunes, jabón para trastes. Tengo que comprar cloro, tengo que comprar desengrasante para la estufa. Tengo que comprar lo de los comedores como el 3, bueno, mínimo el de mañana. Y tengo que comprar más cosas, chicas. Entonces, a veces yo les comento a ustedes, este, lo, lo que yo siento. Porque también es una forma de desahogarme. Dice, pon cáscara de pepino, retira todos los bichos. Dice María Aguilar. Hola, buenas noches, soy nueva seguidora. He visto algunas publicaciones tuyas. Es una hermosa labor que de gran corazón tienes, Rosario. Oh, Aguilar. Gracias, Rosario Aguilar, te mando. Muchos besos, preciosa. Muchísimos besos. Y gracias que estás aquí, comadre. Para que, pues, me compartan más, ¿sí? Y ya, y yo ya pueda, pues, pueda ser muy famosa. ¡Ja, ja, ja! Yo te creas. No, no quiero ser famosa porque famosa ya soy. Y conocida también. Y les digo, tengo que hacer mañana, este, cloro, jabón, desodorante. También tengo que comprar un desodorante. Tengo que comprarme, este, ahí ahí tengo arroz. El mínimo para dos días. Tengo pastas, frijol, aceite, ahí tengo uno. Tengo que comprar los tomates, los suizas y rico pollo, sal. O sea, mañana tengo que comprar muchas cosas, chicas. Dice, y se dice, y asifo. Y tengo que comprar asifos, el asifo. Dice por acá. Y se dice, y asifo. Y tengo que comprar exactamente, Anita Berumen. Entonces, chicas, a veces, como le comentaba a mi amiguita de las torres. Dice, Rosalela es única, gracias, Anita Berumen. Que yo me quiero meter a muchas colones, chicas. Pero ustedes también échenme la mano. No, dice, mándame, dice. Mañana te mando WhatsApp, Anita Berumen. Muchas gracias, señor Mara Berumen. Claro que sí. Este, yo quisiera meterme a muchas colones, chicas. Pero no alcanzo, mis amores. Es en serio, no alcanzo. Y yo quisiera, ay no, pues es que yo quisiera abarcar. ¿Cómo encontraré la palabra adecuada para no ofender a la gente? Yo quisiera ser la madrina de todo león. Yo quisiera ser la, 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 la benefactora de todo león. Dice, que lea mar y flore. No está mar y dice, Rosalela Aguilar es única. Dice, hola. Dice, hola. Atrevido. Y ni porque me ponga mis lentes veo bien o qué, a ver. Hola, es primera vez que comento y me gustan tus videos. Saludos que ya te he venido. Es que les voy a contar un secreto, chicas. Este, yo creo que el oftalmólogo que he visto los lentes se ha de haber equivocado de ojo. Porque en este me lo puso un poquito más. Y en este me lo puso un poquito menos. Más. Y era al revés. Era así. Y yo, yo creo que el viejo de la Dermin se equivocó de truco y matraca. Pero bueno. Entonces, chicas, les digo que yo quiero abarcar más colones. Pero aguántenme, chicas. Aguántenme. Linda Darcy, atrevida, chiquilla de cabramero. ¿Cómo estás, Linda Darcy? Ahorita la gente está muy enfocada en la casa de los famosos. Este, pero van a ver, chicas, que cuando yo sea bien famosa, voy a regalar, voy a regalar bien altas despensas. Y voy a regalar muchas sillas de ruedas. Y voy a comprarme el terreno que quiero comprar para mí. Para mí, este, mi asilo de ancianitos que quiero. Y también voy a comprar mi terreno para comprarme un terrenote para las chicas trans ya viejitas. Porque yo ya me estoy haciendo vieja, chicas. Y yo también quiero tener un retiro digno con un viejo a un lado de mi viejo consolador. Ay, chicas. Entonces, chicas, les digo que el problema no es tener comedores. O, 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 como dicen, el problema no es llegar a la cima, sino mantenerte. Dice, yo no veo ese reality, yo tampoco. Este, yo me he estado manteniendo, chicas, en la cima, gracias, gracias a, como dice, dicho, que Persever alcanza. Dice, oye, de casualidad no sabes por qué de las calles del 8 no está pasando el camión de la basura. No has escuchado algún comentario respecto a eso. Y la sub, mañana les investigo eso y la sub, Gutiérrez, me comprometo mañana a, 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 ¿cómo te diría? A, me comprometo mañana a investigar por qué no acá de este lado sí pasa. Pero voy a ver, mañana voy a hablar con mis altos ejecutivos para ver qué, qué es lo que está pasando. Voy a ver, mañana, la manera de hablarle a, 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 a donde yo hablo a veces para, para meter a las, las unidades médicas. Para ver, este, cómo nos pueden ayudar atacando ese, ese problema de la chicle mambo. Ana María López, ¿cómo estás? Me encantan tus videos, muchas gracias. Ana María López, dice, ellas no están pasando en puros dólares como la huevos grandes si sabe la, la vida que tiene a los demás. A ver, espera, a ver, déjame, actualizo este cotorreo, ¿eh? Porque... Yasmina Ortega, dice, ella no está pensando en puros dólares, este, como la huevos grandes, ahí sabe la envidia, dice. Muchas gracias, hermosa, Dios, por ver a Gary, tú vas a lograr todo lo que te propones. Sí, claro que sí. No, fíjense que yo no pienso en dólares, chicas, te voy a decir por qué. Porque dice un dicho, un proverbio de Cárdenas, me encanta tu forma de ser, desencantada. ¡Ja, ja, 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 Les voy a decir, y yo siempre te voy a contar esta historia de la señora Alma Verumen. Cuando la señora Alma Verumen, a principios de año, ella me dijo en Navidad por aquellas épocas, me dijo, Gali, yo te quiero mandar a ti para una despensa para ti. Yo todavía no tenía comedores comunitarios. Entonces, la señora Alma Verumen, ella me dijo, yo te voy a regalar algo para tu despensa, ¿verdad? Yo dije, pues, muchísimas gracias, ¿verdad? ¿Y qué creen, chicas? Que el día que ella me dio para despensas, nunca se me olvida, fueron $2,200. Creo que fueron como $2,200 pesos. Y yo con esos $2,200 compré unas despensas, pero para la gente. Esos $2,200 que ella me mandó para mi despensa, ese dinerito yo lo usé para empezar a ayudar a la gente. Un pañales, unas despensitas, unas bolsitas, unos medicamentos. En vez de quedármelos yo, yo preferí dárselo a la gente. Y no porque mal, ¿cómo se dijera? No porque desprecie el donativo o el regalo que me he ganado, sino que para mí era algo muy bonito. Este, que algo me llegó a mí. Y este, yo, yo también dije, pues, ya me llegó un dinerito a mí, pues, déjame. Este, también yo lo comparto con otra gente, pues, a que no tenía también para comer. Dice por acá. Ojalá que la gente ayudara a quien de verdad usa el dinero en ayudar y no en quedárselos en ellos mismos. Gary, que tú no pierdas los dólares, los huevos grandes. Déjame ver, te toca la puerta, chicas, ¿eh? Apárteme. Porque como que ya me llegaron a los $80,000 abonos. Pásate, hija. ¿Con quién vienes? Con mi mamá. Pásate. Sí, hija, pásate. No, es que le voy a hacer a la erija porque chico de mambo al momento, ¿eh? Sí, ahí le agarra agua. Dice, Gary, tú no piensas en los dolores como en las huevos grandes, dice. Me consta que todo lo que hagas lo usas para dar con exactamente. Dice, buenas noches. Eres un ángel. Muchas gracias, hermosa. Y te digo, entonces, yo fue lo que yo empecé a hacer, chicas. La señora Rosalba Castillo, este, ella también nos apoyó muchos meses. Bueno, varios meses ahorita porque yo he platicado con ella. Ahorita no nos puede echar la mano a ella, pero Rosalba Castillo también. Ella, este, Gali, voy a mandar tanto, compras tanto. Ayuda a esta gente, ayuda. Oye, Gali, ¿me haces favor de llevar estas despensas? Dice, Christian de Jesús, te llevo el de, dice, te llevo el de dulce. Ay, no, no te entendí. Sí, el lotero, grosero. Y la señora Rosalba también, este, Gali, este, tanto para los pañales, en las despensas, esta vez. Y la señora Rosalba Castillo también nos apoyó en un tiempo, este, y enseñó su esposo. Gali, ahora que me decía, o esto, aquello, y nosotros íbamos. Digo nosotros y otra jota que sí se quedó con dinero y anduvo pidiendo dinero para los comedores comunitarios. Entonces, yo no me quedo con nada, no porque no quieren, porque no, no, no pueda, sino porque no me gusta quedarme con algo que no es mío. Te voy a platicar por qué. Chica, no te has bañado, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Ay, espérense, chicas, ¿eh? Una, dos, tres, ándale, saldame. ¡Adiós! Ay, espérense, chicas, ¿qué de ahí está haciendo? Miren, avátenme, miren. Hasta acá sí se caen los árboles. Y como dice mi comadre, que yo no pienso en dólares. ¿Por qué? Porque yo no, yo lo que pienso es cómo ayudar a la gente. Yo lo que pienso es cómo poder ayudar a más gente. Eso es lo que yo pienso. Ay, dice, buenas noches, Claudia Inés Medina. ¿Cómo estás, Medinita, preciosa? Dice, sí, Gali, piensa primero en los demás y en ti misma eres una gran persona en molde. Gracias, amistad, gracias, Rosalita. Palafosmos, queda, Gali, te felicito porque pocas personas como tú, muchas gracias. Ya regresé, dice Naurosco. Eres una víbora, víbora. Y les digo que, como a mí me han dicho, Jorge y la señora Isa Gutiérrez y todos los trucos, no ayudas a pagar la renta, no. Mejor ponte a trabajar, que por eso te dejó tu esposa, por andar de mayate. La verdad, por andar de mañosa con las otras, por eso te dejó tu esposa. Muchas gracias, Ale, Gursa. Muchas gracias por tus 100 estrellas, preciosa. Te mando muchos besos, hola, buenas noches, saludos a Lisa Frausto. Y yo no pienso en dinero, chicas, porque si pienso en dinero, no me cae trabajo. Entonces yo dejo que las cosas vayan fluyendo. Miren, lo del carro, chicas, te lo voy a ser sincera, lo del carro. Llegó sin que yo lo pensara. Al carro le hace falta cambiarle la bomba de la gasolina y que le limpie no sé qué pieza. Porque para que la gasolina me marque, hazte cuenta que la, porque la gasolina no me marca, la bomba la tiene caída, me dijo el mecánico. Hay que pagar 2.500 para que me arriben, eso ya queda así, para yo saber cuánta gasolina gasto. Entonces, ustedes no saben cómo llegó ese carro a mí. O sea, ese carro llegó a mí sin que yo lo pensara. Yo hablé con las personas, se hablaron conmigo, me dijeron, tienes este problema, esto y esto, te lo voy a dar en tanto y me lo vas pagando en tanto. Dije, bueno, pues para luego es tarde, mija. Lo llevé al mecánico, lo trajimos y miren, el carrito, el carrito jala bien padre. Y eso es lo más importante. Dice por acá, hermosa, buenas noches, puedes mandar saludos al Chayo y a Alicia. Chayito, besos de caramelo. Alicia, mi reina, besos de chamón. Así soy, pero sincera y de frente, mi amor, te amo. Ceci Rivas, buenas noches. Buenas noches, puedes mandar un saludo al Chayo y a Claudia Ruiz. Ruiz, saluditos a Claudia y al Chayito, Chayito Valdez, Chayito Valdez, saluditos. Entonces, chicas, les digo que yo por eso no pienso en dólares, porque para qué pensamos en dinero, chicas. El dinero es para gastarse, el dinero nada más es para pasarlo de mano en mano. Dijeras tú, te voy a platicar algo, ya que estamos en el pinche chisme. Ay, es que esto se pone bueno. Déjenme destapo los que nuestros dulces no me gustan. Ay, no. Ay, miren esta. Ah, antes de empezar el chisme, miren, chicas. Estas Doritos están bien curiosas. Doritos con salsa. Ay, los churrumáis con... Los churrumáis también o sin salsa. Hola, buenas noches, Gaby. Oye, ¿eres del comité de aquí de Embrisas? No, no soy del comité. Tómate un café. No tengo café, señor alma, a ver. No tengo café. A ver, déjame ver si tengo. No, no tengo. Déjame ver, eh. A ver. Ay, sí, sí, tengo. Miren. Tengo un sombrecito así, cierto. Déjame tomar un café. ¿Pero qué les iba a platicar, chicas? Ya que se podan. Pero déjame regreso. Tómate un cafecito. Salúdame, hermosa, dice. Ay, pues ya se me olvidó. ¿Qué les iba a decir? Pero que les iba a decir algo, les iba a decir algo. Ya que se puso el chisme bueno, ¿de qué les iba a decir, chicas? A ver, déjame acuerdo. ¿De qué estaba hablando, señora Marrenume? ¿Qué les iba a decir? Ya que se pone el chisme bueno, dice. Negrito Lemus, ¿cómo estás? Muchas felicidades. Un enorme abrazo. Muchas gracias. Bueno, chicas, ya que estamos en el chisme, les voy a platicar. Ah, del carro. Ya me acordé. Aguántame. Vérenme, señor Alba, velo, ¿me le? Déjenme agarro agua. Es que ya está mirando en guapa, chicas. No creas que no, eh. Aguántame un poquito, eh. Dice, del carro, dice, pues ya déjenme que les cuente. Hay unas personas que me siguen en Facebook. Bueno, ya se los fue la señal ya. Y en YouTube, entonces a mí la señora me dice, oye, chicle mambo, yo veo que batallas mucho. Y le dije, bueno, batallar por batallar, pues no, porque nunca me quejo. Me dice, tú eres de las pocas Jotas que hacía. Así, bueno, me dijo Jota, ¿verdad? Le dije, entonces me dijo, ¿cómo ves cuánto pagas en Uber? Ah, pero antes de eso, chicas, yo estaba haciendo mis cuentas, chicas. Yo para ir a las ladrilleras, este, yo siempre pago 320 de ida y 320 de venida. Que viene dando un total de 640 pesos el martes. Y el miércoles, 640 pesos. Entonces, eran alrededor de 640, 700, eran como 1,500, no, como 1,300 por semana. Entonces, yo me puse a hacer cuentas. Dije, bueno, 2, son 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 2, 4, 6, 8, 9, dije, no, son 5,000 al mes. Le dije, no, yo, o sea, yo pensaba, dije, yo no tengo, pues, cómo solventar. Entonces, por eso quité un día de ida a las ladrilleras. Entonces, dije, pues, decidí nada más ir el jueves y así yo también, pues, no, para no quedarme sin dinero. Por eso me empecé a atrasar en el pago del Infonavit. Debo dos mensualidades que no he cubierto, cubrirá de este mes, pero dos atrasadas tengo. Bueno, muy buena onda y todos los trucos. Entonces, yo de repente empezaba a hacer mis cuentas, bajo allá, pago Uber y luego voy por cajas de diálisis y llevo acá. Y entonces, empecé yo a hacer mis cuentas, yo dije, bueno, no mames, ¿cómo le hago? Solo Dios sabe. Neta, neta, este, señor Alba Berumen y Alicia Frausto, hoy empecé a seguir, usted dice, muchas gracias, mientras no me sigas a pedradas, todo está bien, Alicia, muchas gracias. Entonces, yo empecé a hacer cuentas, dijo, no, ve para allá y las cajas de diálisis y que el medicamento, que la silla de rueda. Entonces, yo me empecé a pensar, dije, no, es que yo, yo solo sé cómo le hago a Alicia. Y te lo juro, señora Alma, este, Rosalba Castillo, me siento y yo digo, Padre Santo, tú solo me das el medio para, pues, para solventar todo este tipo de cosas al primer. Vane, ¿cómo estás? Hasta Monterrey, Nuevo León, hermosa, qué buena labor estás haciendo en Monterrey. Sigan a Vane CT, mi amiguita Vane, de allá de Monterrey, Nuevo León, dice, uh, haces mucho, Gale, sí, sí, hermosa. Entonces, yo decía, ay, no, Dios mío, ¿cómo, cómo no sé? No sé, te lo juro por Dios, no sé cómo Dios me pone el medio, Monita Vargas, nunca te dejas sola, Dios, ¿no? ¿Y qué creen, chicas? Que no, pues ya. Entonces, yo, yo le dije a una persona, sí se lo dije, le dije, me regalaron una silla de ruedas, chicas. Entonces, yo hablé con ella y le dije, oye, no tengo dinero, esa es la única que le he pedido, así directamente, no tengo dinero, este, ¿cómo ves? Tú tienes un carro, no me puedes echar la mano para venir por la silla de ruedas y llevarme la brisa, porque también traigo una andadera y también traigo una bolsa con zapatos. Y esa persona me dijo, es que ella ya se había ofrecido a, a, a lo del carro. Ay, espérenme, chicas, porque si no se me va a descargar el teléfono. ¿Dónde dejé el cargador? ¿Quién? Mira, Rosalba Castillo, para que veas que así uso tu, las cosas que me regalaste también, esta tú me la regalaste. ¿Quién? ¿Quién es? Es el vestido de abajo. ¿Qué les estaba contando, chicas? Entonces, esta chica, este, siempre me ofrecía ayuda, siempre, siempre me ofrecía la ayuda, chicas. Con el corazón, hacer cosas, llorar. Te quiero, Gaby, eres la única, saludos. Hasta León, Guanajuato. Muchas gracias, Vane, muchas gracias, hermosa. Hasta Monterrey, no volante, mando muchos saludos. Buenas noches, gracias, Dios te bendiga siempre, dice Luciana y Greta. Muchas gracias, preciosas. Ay, ya me mandaron otras 100 estrellas. Ya tengo 530, muchas gracias, eh. Ay, esa verdad, alegría. Pues resulta, chicas, que esta chica, esta señora, siempre me decía, cuando tú ocupes algo, dime con toda confianza. Y yo te apoyo. Entonces, nunca le había pedido nada, te lo juro, nunca, pero esa es la única que le he dicho. Descaradamente, le dije, oye, fíjate que tú me dijiste que así y así, y pues hoy ocupo de tu apoyo, ¿verdad? Le dije, es que, ¿qué crees que me van a regalar una silla de ruedas, de andareras, zapatos y otras cositas? Y me dice, ay, la verdad, no te puedo apoyar, ¿no? Es que no puedo apoyarte. Mira, Luciana y Greta, es en serio, sentí tan feo. Ay, Padre Santo, que se me vino todo encima, digo, ay, no. Claudia Ramírez, compartido, y dejen sus redes, y también apoyamos a Gali para que más personas salgan su gran labor. Muchas gracias, hermosa, muchísimas.